Desde el primer día que tomé la decisión de aspirar a un cargo político o involucrarme para cambiar las cosas, empezaron a llegar los comentarios de que las mujeres como yo no deben entrar en la política y que en ella no hay lugar para personas buenas y con valores. Nací en el país que es el corazón del mundo, pero que poco a poco se ha ido para acá. Mi nombre es Janine Prado, soy una mujer trabajadora, hecha apalante, perseverante, enfermera, empresaria y abogada. He trabajado y aportado al progreso de mi distrito 9-1 por más de 23 años en causas sociales, deportivas, educativas y de salud. Pero entrar en política no estaba en mis planes. Ahí fue donde comencé a preguntarme, ¿para quién están trabajando los políticos tradicionales? ¿Y qué podemos hacer nosotros para cambiar las cosas? Cada día se vuelve más difícil el diario vivir para personas trabajadoras como tú y como yo. Por falta de medicamentos, el pésimo sistema de salud, el alto costo de la vida, las carencias en la educación, la falta de infraestructuras deportivas, de servicios básicos, tan básicos como el agua, las calles o la luz, sin tener una persona que nos defienda, que levante su voz sin temor en una asamblea cada vez más corrupta. Es momento de entender que no todos somos iguales, que los que abusan de privilegios, hacen mal uso de fondo, buscan su beneficio personal, llegan a servirse y no a servir, no nos representan. Es la hora de luchar por un Distrito 9-1 donde todos tengamos oportunidades. Educación de calidad, verdadera recuperación económica, apoyo al deporte, reformas al sistema penal, fortaleciendo la lucha contra la corrupción y un sistema de salud de calidad e integral para todos. Tenemos que hacerlo ahora. No se necesitan años para hacer esto. Se necesita independencia y valor, representando a todas y haciéndolo bien. Un mejor Santiago para todos es posible. Vota independiente, vota conciencia. El próximo 5 de mayo, vota por Janine Casilla 12.